Bien, y por supuesto, durante el registro se recibió más de 120 participantes, por lo que confía en que todos ellos hacen un bien positivo para el estado de Morelos. Y destaca la Universidad Uninter, esto gracias a una alumna egresada en el Premio Estatal de la Juventud 2020. La mejor inversión que podemos hacer como jóvenes es la que hagamos en nuestra sociedad. Si nosotros no trabajamos hoy por Morelos, nadie lo va a hacer mañana. Tenemos que ser responsables y dejar de solo estar criticando y señalando a quien lo hace mal. ¿Qué es lo que estás haciendo tú el día de hoy para que las cosas sean diferentes y cambien? Necesitamos que los jóvenes salgan a las calles a ayudar a quien más lo necesita, porque hoy hay jóvenes que no tienen acceso a la educación, que no saben qué van a comer mañana o que no tienen acceso a un trabajo. Entonces, como jóvenes es nuestra responsabilidad que a través de estos privilegios que estamos teniendo el día de hoy podamos seguir ayudando a más. La mejor inversión que podemos hacer como jóvenes. Mira lo tienes, Tamara Reyes, que destacó como ganadora, galardonada por el Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría Participación Ciudadana, representando a 107 jóvenes en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Morelos. Destacó que los jóvenes moreleses tienen la obligación de retomar su papel como ciudadanos. Enhorabuena por la UNINTEL, por supuesto, y de Tamara Reyes, quien fue galardonada por el Premio Estatal de la Juventud.